Los matrachines de Temboal Los matrachines de Temboal Los matrachines de Temboal Los matrachines de Temboal Después de cada presentación en cada hogar Lo que sigue es Ustedes 30 días después Nuestra fiesta inicia Cerca del mes de mayo Con diferentes rituales El 30 de noviembre Es el famoso destape Cuando todos conocemos la identidad De cada danzante Durante los días de fiesta Todos los danzantes conservan su identidad Conservan su máscara Las máscaras son de madera No es fácil efectuar una danza Con una máscara puesta de madera Su identidad es oculta Durante todo el tiempo de fiesta Hasta el día 30 de noviembre Que es cuando se realiza el destape Y es lo que vamos a ver ahorita Con este sol Donde al finalizar Se van despojando de su máscara Y terminan con la presentación Esto sucede cada año Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!